no no a dónde fuiste mami? mira mi mochila la dejaste tirada o que? ya voy te quito los zapatos los zapatos listo a ver el otro listo señorita ya esta hola amigos como estan? espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy venemos llegando venimos 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 llegando este fuimos a cocula al centro que mami? si este porque temprano les quería grabar un video como de que bueno más bien dicho el bodoque me dio una idea ya que ya que habíamos llegado aquí a la casa que grabaron que hubiera grabado un video hubiera estado bien que hubiera grabado un video de un arreglate conmigo escogiendo pues la ropa que me iba a poner grabándoles cuando nos íbamos pues al centro que más y o sea grabar allá porque el día de hoy acabamos de llegar y les digo fuimos a conocer a Vivi y su mamá ellas tienen un canal aquí en youtube les grabé un pequeñito clip donde las presentaba nada más que si ando bien nerviosa bueno en ese clip casi no hablé espérame tantito bueno les sigue diciendo que en ese clip donde yo les grabé que las presenté casi no hablé porque andaba bien bien nerviosa bueno me dio pena más que nada eso fue creo que la pena me dio pena y casi no hablé y no sabía ni qué decir pero o sea yo estaba bien contenta y bien emocionada bien feliz porque pues es la primera la primera vez y espero que no sea la última que yo conozca gente de youtube también seguidores y todo entonces yo espero y de todo corazón que no sea ni la primera ni la última vez pero si amigos hoy se me hizo conocer a Vivi y su mamá ellos iban pues de paseo de viaje nada más que les quedaba de pasada y pues dijimos bueno ella me mandó mensaje y me dijo oye te queremos conocer y así y pues si el día de hoy se me hizo conocer a Vivi y su mamá bueno pues así las cosas les digo el bodoque me dijo ya llegando aquí bodoque hubieras hecho un video este de cuando te arreglaste y todo eso bueno no fui tan arreglada pero este así pues de buscando tu ropa cuando pues nos íbamos y me dijo todavía yo te hubiera grabado para cuando este las viste y así y o sea como para grabar la reacción porque hubiera estado chido entonces este pero no o sea ni por aquí me pasó porque les digo yo iba toda apenada porque pues es mi primera vez que yo conozco a gente que hace también videos de youtube y no y no es de aquí de donde yo soy entonces pues sí ellas pues de aquí donde yo vivo a donde ellas viven son cuatro horas me dijeron entonces pues si estaba toda nerviosa y bien contenta bien feliz yo este pues nada más adelantito les dejo el clip donde pues me presenté bueno las presente más bien dicho y ahorita voy a hacer limpieza este tengo la casa patas para arriba voy a hacer limpieza y pues nada espero que les guste este video y le den mucho amor a su canal de mi amiga Vivi y de su mamá su mamá es un... ay no su mamá es una señora no 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 10 de 10 es que su mamá es un amor ay no yo me puse a platicar con ella está ahí y... ay no van a creer ella me dijo ay yo te vi cuando tu video y eso que lo otro y yo así sentí bien bonito ay guau 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 sí es un amor la señora espero y... y en algún momento volvernos a encontrar más adelante o... o así no sé pero sí me gustó esta experiencia que viví el día de hoy pues nada los dejo aquí como adelantito les dejo el clip y sus redes sociales por si les gustaría ir a... apoyar su canal sus videos están 10 de 10 yo se los recomiendo mucho entonces pues nada les dejo el clip y nos ponemos a hacer la limpieza así que acompáñenme ¿cómo están? oigan a que no saben quién me acabó bueno quién nos vino a ver quién nos vino a conocer si se pueden presentar oigan que entro así entro así como... como la emoción yo soy Vivi ella es doña Berta doña Berta tienen su canal aquí en YouTube para que ustedes las puedan ir a seguir y le den mucho mucho amor a sus videos hacen videos ahorita pues vinieron de pasada nos vinieron a conocer y yo estoy bien feliz bien emocionada por poder conocer por poderlas conocer digo que ahora sí ya los entiendo las personas que a veces nos topamos y dicen ay nosotros miramos tu video y miramos como la emoción la sabes a veces decimos yo digo pues en persona pero somos cualquier persona ¿no? pero ya cuando me pongo así como en el lugar de ella porque con ella me contacté por mensajes y yo uy sí me contestó como que sí me contestó y se siente la emoción y más cuando la conoces en persona y dices es igual que los videos un poquitito más chaparrito pero igual sí pues bueno aquí abajito les voy a dejar su canal de YouTube para que las vayan a seguir y les digo les den mucho mucho amor a sus videos a lo mejor alguna gente de aquí pues ya las conoce pero pues las que no aquí abajito les dejo su canal de YouTube para que vayan a seguirlas y le den mucho mucho amor a sus videos ahí está así es y pues ya ahorita vamos a comenzar con esta parte de aquí de este cuarto vamos a acomodar porque pues tengo zapatos tengo ropa por donde quiera este también pues voy a recoger ropa barrer a ver si logro trapear entonces pues acompáñenme este y pues por aquí anda ya anda bien preciosa con el vestido que le mandaron así que pues nada vamos a comenzar ahorita primero voy a empezar recogiendo las cositas que nos enviaron bueno que nos llegaron en la mañana les hice un live mostrándoselas voy a recoger las cositas en su cartita las voy a guardar y vean la cajita ay no me encantó entonces ahorita las voy a guardar para comenzar o sea con todo lo demás ya que me llegue la zapatera esta que pedí en betterwear porque tengo muchos zapatos y ay no se donde acomodarlos pero por mientras voy a meter todos los zapatos en la caja de una caja grande de mercado libre y a ver si no se hacen feos así que pues vamos a comenzar vean es esa de ahí y por aquí tengo zapatos es que en la mañana que a mí me nos bajó entonces vean aquí está están aquí tengo todos los zapatos guarachitos bueno que me mandó mi amiga Brenda los guardé en esta caja pero siento que o sea se hacen feos o sea como que se ensucian por pues porque aquí los meto todos entonces aquí ya me murió y murió la zapatera que pedí por betterwear así que pues vamos a comenzar con esto y 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 Gracias por ver el video. Ok amigos, pues ahorita ya terminé de barrer esta parte. También recogí ropa sucia que tenía por ahí regada. Ahorita voy a estar recogiendo aquí estas cositas que yo ya tenía a guardadas. Es ropa de Yami cuando estaba recién nacida, zapatitos, todos a lo que yo, mis recuerdos vaya, que yo tengo guardados. Pero pues Yami a cada rato viene y saca, entonces pues vamos a recoger todo esto, juguetes, voy a recoger las cosas que no van en aquel ropero que están allá enfrente. Pues bueno, acompáñenme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí de este lado estoy guardando las cosas en una cajita. Las cosas pues que ahorita no voy a ocupar. También estoy pues alzando juguetes. Estoy acomodando todo en su lugar para que se vea como más acomodadito. Entonces pues es lo que voy a estar haciendo aquí. También le voy a dar como una pequeñita limpiadita. O sea, no lo voy a limpiar así completamente porque ya saben que apenas recién lo limpie. Bueno, de hecho limpiamos todos los roperos, tele y todo eso. Entonces pues ahorita voy a estar haciendo esto. ¡Suscríbete! 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 A lo mejor sí entienden, pero pues les entra por un oído y les sale por el otro. Pues si nosotros que ya estamos grandes no entendemos. Ahora imagínense ellos que están chiquitos. Pero pues por eso hablamos con ella como de que decirle las cosas que no están bien y las cosas que están bien. Pero pues ya, poco a poco va a ir aprendiendo qué no hacer y qué sí hacer. Entonces pues mientras tanto vamos a darle duro aquí a limpiar. A limpiar todo esto para ver si se quita. Hice una pausa en lo del quehacer de ahí adentro porque le quité las sábanas a las camas para poderlas lavar. Así que las voy a lavar y voy a esperar a que se sequen para, o sea, continuar con el quehacer que pues estaba haciendo. Entonces pues vamos a comenzar a lavar muy bien esto de aquí. ¡Gracias! 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 Ok, ahorita ya se secaron las sábanas, el juego de sábanas. Voy a ocupar una para esta cama y la otra para la otra cama. Las dos no tienen sábanas ahorita porque pues les voy a poner limpias. Entonces pues vamos a comenzar. Yo usualmente no ocupo el juego completo en una sola cama, o sea que el cubre colchón y la sábana normal. No sé si me explique, pero bueno, en fin. Voy a ocupar las dos en una y una, así que vamos a comenzar. Fue Patriotsoko. vêem niños, yFiren, el cubre, técnico, acaban en una y las dos en una y las dos deaskada con la déca. Y Cinderella la tendencia de Charidad vamos a contar con los cro Bomba y sus intimidades. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Sería todo. Voy a empezar a dorar mis tortillas. La verdad que a mí no me gusta dorarlas así bien como tostadas. Nada más como de que pasarlas por tandito por aceite. O sea, es de gustos a gustos. Cada quien cocina a su manera. Entonces, yo respeto. Ustedes respeten. Este, pues ya, aquí las voy a sacar. Ya tengo la otra mitad ya este, pues medio doradita. No dorada en sí. Voy a estar haciendo chilaquiles. Este, ya tengo mi chile guajillo molido. Antes lo remojé para que se moliera más fácil. Lo molí con ajo, cebolla y creo que ya. Aquí en el mismo, este, cacerola, sartén. Voy a estar este, friando tantito. O sea, un pedacito de cebolla. Para aquí mismo freír el chile. Ya después que se duele un poquito esto, vamos a colar el chile guajillo. Voy a dejar que hierva tantito, tantito, no mucho. Y le voy a agregar epazote. Y ya después sale al gusto. El epazote, amigos. Este, le dije al bodoque. Mucha le bodoque las, la última, la última parte. O sea, es que el epazote tenía, o sea, unos palotes largos. Y el bodoque, pues no me hizo caso. Y así se lo aventé. O sea, yo no me di cuenta. Nada más se lo aventé. Pero bueno, en fin. Eso nada más es como para darle sabor. Al final, pues nada, no se va a comer. Este, ya nada más como que se lo quitamos. Entonces, pues ya. Este, no hay problema por eso. Eso se soluciona. Eso tiene solución. Y pues sí, amigos. Esto fue lo que hicimos para comer el día de hoy. Lo vamos a acompañar con cebollita, crema y queso. Lo que hicimos para comer. Y así es. Lo vamos a acompañar con cebollita. Y así es. Lo vamos a enseñar. Lo vamos a acompañar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De cómo vivo. De cómo vivo. De cómo vivo. De cómo... De cómo... Yo sé que... De cómo vivo... Así que... De cómo vivo...